Hoy me pasas a buscar, reivindicando el sentismo, la calle fue siempre miro, que amor va a llegar, la mano se reclama, agitando sus espacios y ella nos da los pedazos, en el vuelo al rumbo, para que al rango de a poco, recopiamos ya los pasos, y por los sentidos, y nada más, y nada más, y si te pones a pensar, y por más y definirnos, se dibujan los motivos, que seamos de qué juntar, que tenés que perdonar, si se me lleva la pelota, vamos de amor a una cosa, que te cuida la silla, que te echo de cosas, y destina con la rosa. ¡Suscríbete al canal!